Hola, soy el profesor Roberto Mariño del integrado de COMBIT a Boyacá. El reto que me planteé es cómo hacer que la tecnología se convirtiera en algo didáctico y llamativo dentro de la aula de clase. Desarrollamos a partir del uso de la robótica y herramientas como Scratch, una dinámica en la cual los estudiantes trabajan colaborativamente en el desarrollo de proyectos para la construcción de contenidos educativos digitales. Se desarrolla una estrategia donde el estudiante pone problemas, asume retos, asume roles y desarrolla de acuerdo a su estrategia o a su dinámica contenidos educativos que serán utilizados por los estudiantes de los grados inferiores. Esta estrategia se trabaja en todas las áreas, especialmente en tecnología, pero es transversal a todas las áreas del conocimiento ya que los estudiantes desarrollan contenidos para las diferentes áreas. La dinámica se basa en el aprendizaje colaborativo y en el trabajo por proyectos.